¿Y cómo viste la mañanera, Dani? Pues intensa la primera parte, ya después se tocaron temas muy puntuales, agendas propias, reporteros que vienen de unos estados ponen algunos temas interesantes, pero la primera parte estuvo intensa porque el presidente ahora sí que aprovechó antes de que el INE le notifique de que ya no va a poder hablar de Xochitl Galvez, pues aprovecha para rematarla en diversos puntos, vuelve a mostrar los contratos y vuelve a hablar de la farsa que es y toca un tema muy interesante, que creo que es un tema al que a los panistas les gusta mucho, ¿no? Este asunto de la meritocracia y la cultura del esfuerzo, de que, ay, mira, ella que inició desde abajo vendiendo gelatinas, es ahora una empresaria exitosa que cotiza en millones de pesos y que factura tanto y tanto. O sea, este, y el presidente justo hace esa mención hoy, pues esa historia nos la sabemos ya de varios, ¿no? De, ay, sí, el político que empezó desde abajo y logró por mérito propio, porque aparte ese es el ingrediente que les gusta meter, ¿no? Es que fue por su esfuerzo, porque cómo les molesta que el gobierno dé los apoyos sociales, etcétera, y es como ve, él solito sin apoyo del gobierno logró ser algo. Entonces, toca ese tema que es interesante y siempre es un debate muy interesante que al menos a mí me gusta mucho. Sí, sin tener amigos, ¿no? También que los pueda posicionar, o sea, está llegando por él solo, por el esfuerzo que le ha puesto a su carrera. Y yo creo que es también parte de lo que hemos estado tocando aquí en Café y Noticias con todo este fenómeno de Xochitl Galvez y cómo ella misma ha utilizado estos símbolos, tanto el indigenismo, como hablar desde esta parte y decir, vine de un pueblo originario o vengo de familia que tiene esta faceta indígena, por así llamarlo, y luego salgo, estudio, hago, creo, mis propias empresas y viene todo este reconocimiento ya también por parte de la élite y de la política para que ahora ella sea la persona que encabece posiblemente este frente amplio opositor. Y hoy el presidente, como bien dices, también menciona esto. Y además, yo creo que parte de lo que menciona hoy es todos estos comentarios que incluso aquí en el chat de Café y Noticias los hemos visto, que tienen que ver con que ya no se hable de Xochitl Galvez, que el presidente ya tampoco hable de este tema y de la aspirante para ser la candidata del Frente Amplio por México. Pero creo que hoy el presidente también lo deja claro. A ver, lo vamos a hablar, pero desde este punto, ¿no? Desde el punto en donde vamos a ver y analizar el trabajo que ella ha hecho, no solamente verle el lado bonito, como ella quiere plantearlo en sus redes sociales, sino el lado crítico, ¿no? ¿Cuál es este otro lado que tiene? Y lamentablemente no te tuvimos aquí la semana pasada para que nos detallaras más con precisión la investigación que realizaste, pero yo sé que ahorita vamos a entrar en ello y vamos a platicar sobre ese tema que hoy también termina hablando el presidente de estas empresas. Sí, va a ser un tema que se va a quedar un buen rato en la agenda, el asunto de las empresas relacionadas con la familia de Xochitl Galvez. Por este asunto de las contradicciones, ¿no? Claro. Lo que el texto que presentamos nosotros el pasado miércoles hablaba sobre este asunto de quererlas tener en secrecía, aunque en revistas como ¿Quién? Hola, etcétera, o en perfiles empresariales las presume, o sea, en sus declaraciones patrimoniales, que es donde deben estar, pues no están. Entonces es como esta contradicción, como también contradicción es este asunto de decir, pues buscar, mediante una vía legal, que el presidente ya no hable de ti, cuando tú te catapultaste como alguien que estaba exigiendo un derecho de réplica. Entonces el presidente también dice, pues yo también tengo mi derecho de réplica, yo también puedo estar hablando de esto, ya va a venir la resolución del INE, la notificación, pero sí hay como una contradicción fuerte, ¿no? De, ay sí, ponerme la máscara de lo indígena, pero al mismo tiempo decir, es que esos indígenas son pobres porque quieren, porque yo soy el ejemplo de que con trabajo y dedicación se logra facturar millones de pesos. Entonces sí, es como una serie de contradicciones, una tras otra, que creo, y lo estamos viendo, van a durar, pues ya de aquí a que sean las elecciones presidenciales, pero pues ya también está muy claro qué va a pasar con este método de selección de candidato de la oposición. Ya nadie está hablando de Santiago Krill, por ejemplo. O sea, hay todos los que estaban jugando a registrarse, ya están diciendo que quieren llamar a una reunión urgente porque hay algunas fallas en el método, pero ya todo está concentrado en Xochitl Galvez, ¿no? Sí. Justo, y termino con esto, me llamó mucho la atención en las columnas de hoy en la mañana que hablaban de que el presidente dio un doble dedazo, ¿no? Que dicen que va a poner a Claudia Sheinbaum y que también ya colocó a Xochitl Galvez. Pues yo creo que van a querer decir eso, ¿no? Que ya quien la colocó fue el presidente, pero al final se va a terminar reafirmando lo que el presidente y estas fuentes le revelaron a él y es por eso que también, pues, han estado ocupando que desde la mañanera se habló y se sigue hablando del tema Xochitl Galvez, pero cuando el presidente también deje de hablar de Xochitl Galvez, ¿de qué se va a empezar a hablar? No creo que hablemos de Santiago Krill. No creo que hablemos de algún otro candidato o aspirante por parte de ellos. Ahorita les vamos a presentar una cápsula también de cómo dentro de estos aspirantes hay ciudadanos que buscan esta candidatura, pero ellos saben que no hay un piso parejo dentro de este frente amplio, ¿no? Entonces vamos a conocer cuáles son las preocupaciones de ellos, pero eso sí también, la plataforma para registrar las firmas ha fallado. Pues porque igual y ni les interesa, o sea, es una... Son todos estos elementos. Ajá, o sea, están jugando a que tienen un método democrático, pero a ver, pues si se supone que lo más importante eran las firmas y no funciona su plataforma de las firmas, pues a lo mejor es muestra de que no les interesa, ¿no? Pero bueno, ¿quién es uno para juzgarlo? Para juzgarlo. Exacto. Oigan, están llegando comentarios muy importantes acá en el chat de Café y Noticias. Daniel Méndez, que está en Queens, Nueva York. Un saludo para todos los que están en Nueva York y en Estados Unidos, como Severiano, que está en Las Vegas. Viana P. Torres está más cerquita, acá en Pachuca. Y fíjate que me llamó la atención el comentario de Dan González, justo de lo que estamos hablando. Nos dice... No, perdón, no era el de Dan González, aunque le mandamos un saludo, sino el de Brenda Medina, que dice... Xochitl no ha vivido la violencia estructural y simbólica que viven miles de indígenas. Por eso va a ser, híjole, muy complicado creerle ese discurso de yo soy indígena, pero ellos son pobres porque quieren, porque yo sí logré escalar. Bueno, tenemos, por ejemplo, todos los datos de movilidad social, donde, o sea, pues te hablan no de las excepciones, sino de la regla, que en México, pues el lugar en donde vives prácticamente, en donde naces, perdón, te define tu futuro. Muy pocos logran escalar o romper los techos, escalar de nivel social, porque eso es la estructura a la que estamos sometidos, más allá de estas historias de supuesto éxito, que pues ya no nos creemos tan fácilmente, pero bueno, es un tema que es muy interesante y que qué bueno que vamos a empezar a hablar. Hay un asunto de debate que queremos hacer colectivo. Queremos que ustedes también se metan aquí a la plática con nosotras. La verdad estábamos platicando, Dani Barragán y yo, acerca de estos comentarios que hace el presidente López Obrador de Xochitl Galvez. Hubo una rachita de ocho días seguidos que habló, habló, habló. Hasta el pasado miércoles todavía lo anunció a Xochitl Galvez en sus comentarios. El jueves dejó de hacerlo y fue el viernes cuando se presenta esta resolución del INE y del tribunal también, que ya no puede hacer comentarios sobre temas electorales. Es que otra vez dice, no me ha notificado. Bueno, puedo seguir hablando del tema. Hoy lo hace otra vez. Entonces, el tema Xochitl Galvez también lo hemos estado hablando, debido a que el presidente López Obrador ha estado comentando ciertas cosas sobre ella. O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Ha afectado o no a Xochitl Galvez? ¿Le conviene o no a la senadora panista? Es lo que Dani Barragán y yo estábamos platicando. Sí, por eso me distraje un poquito ahorita. Pero es que, o sea, yo tengo como dos puntos así en ambas partes. Primero, o sea, sí creo que hay un asunto de libertad de expresión. También creo que hay toda una serie de cadenas televisivas radiofónicas que juegan diario contra el presidente López Obrador y que, por lo tanto, están jugando diario a favor de la oposición y en concreto de Xochitl Galvez. Entonces, sí creo que debe haber como un contrapeso. Pero, por otro lado, y esto es lo que también quiero poner a debate, y les vamos a poner una pregunta en nuestro canal de Telegram para que ustedes nos vayan dejando las opiniones y no se nos vayan tan rápido acá en el chat de YouTube. Lo van a tener en el canal de Telegram de Café y Noticias. Pero, por otro lado, siento que debe llegar un momento en el que el presidente, porque a veces siento que se baja mucho, ¿no? Él es la posición en la que está para meterse a jugar una batalla contra Xochitl Galvez. No lo siento así, por ejemplo, cuando habla de Claudio X. González, porque, pues, él es la mente detrás de todo, de los tres partidos políticos de oposición, también del poder económico, pero sí siento que se rebaja mucho para empezar a un tú por tú con Xochitl Galvez. Siento que también esa imagen está a la vez catapultando la imagen de Xochitl Galvez al decir, ven cómo el presidente López Obrador no me quiere y todos los días va contra mí. Entonces, no sé, siento que ya lo que hizo con los contratos estuvo bien, ya al momento de definirla estuvo bien, al momento de decir que su historia es una farsa cumplió, pero creo que debe llegar un momento en el que también debe empezar a mostrarle, no sé si, menos importancia. Sí. O sea, ¿sí me entienden? Estoy como dividida, pues. Sí, yo creo y entiendo parte de tu postura, Dani, porque creo que también lo que está haciendo el presidente López Obrador es seguir y que le den un resumen de cada una de las actividades que ha tenido Xochitl Galvez, porque está muy atento de los detalles que está realizando y de cada una de las giras, de cada una de los comentarios que ella emite, incluso las fotografías, porque hoy hace referencia a una fotografía en la que está en Nuevo León dando en un triciclo con varias personas, entonces él hace referencia a esa fotografía en específico hoy y dice, es que están tratando de ponerle la imagen que ella pedalea y que ella hace esto y que se junta con la gente, o sea, son ciertas, ciertas cositas que evidentemente están haciendo que el presidente López Obrador se vea que está muy atento a cada una de las acciones, pero creo que esos comentarios sí están de más, o sea, sí son los comentarios que no quisiéramos escuchar porque en repetidas ocasiones lo estamos viendo tanto en periódicos como en medios de comunicación masivos, ya sea radio, ya sea televisión, o incluso en transmisiones también de YouTube. Pero lo que también creo es que este tipo de información, por ejemplo, los contratos, la manera en cómo ha trabajado Xochitl Galvez, lo que ha hecho, quiénes están sobre todo hablando de cada uno de los actos de corrupción, si se ha visto inmiscuida en ellos, este tema sí deberíamos estar tocándolo, no sólo de ella, sino de muchos de los aspirantes a la presidencia para 2024, porque es un tema que sí, ya arrancaron las elecciones, ya arrancó esta campaña para 2024, eso es un hecho, entonces hay que tomarlo siempre con reserva, pero tratando de mostrar cuáles son estos actos en los que han caído cada uno de ellos. Sí, es absolutamente un tema de debate porque hay pros y contras, voy a leer cuatro comentarios rápidamente. Trinidad Zurita nos pone aquí en YouTube, el presidente tiene el deber de informar lo que no dicen los medios, y no, no es rebajarse, es su derecho a decir a la ciudadanía en lo que cae en otros, de otra manera, ¿cómo nos enteraríamos? Está ahí un asunto que es lo que mencionábamos, si tenemos a estas grandes cadenas de medios de información hablando mal en contra de él y hablando bien a favor de la oposición, entonces pues sí hay un vacío que también es un asunto que no se trabajó en la actual administración, lo presentamos nosotros con el reportaje de publicidad oficial, pues esos medios que 24 horas hablan en contra del presidente son los más beneficiados con el dinero de la publicidad, entonces pues bueno, hay una contradicción, pero evidentemente como dice Trinidad, hay un faltante ahí de pues donde alguien busca buena buena información, más allá de sin embargo, claro, pero bueno, otro comentario, Omar Abelar dice, además todo eso lo debería estar exponiendo los candidatos, no el presidente, los candidatos parecen estar en segundo plano siempre, esto es un punto también interesante, vámonos con Celeste Pineda que nos dice, está bien que la exponga, pero que ya pare, y María Nori Mendoza dice, mientras que saque a la luz las corruptelas de esta gente, que siga hablando. Sí, porque también es un tema que aquí nos decían, pero ¿por qué siguen hablando de Xochitl Galvez ustedes? ¿Por qué le siguen dando más publicidad? Yo creo que no se trata tanto de publicidad, sino más bien hablar de estos actos en los que ha estado inmiscuida ella, y por ejemplo, esta investigación que presentaste, Dani, o sea, hablar del conflicto de interés cuando ella tuvo que haber declarado lo, qué actividad tenían estas empresas que de cierta forma, pues sí eran parte de su familia, simple y sencillamente porque están a nombre de su hija y de su esposo, entonces, si hay un conflicto de intereses cuando ella estuvo siendo funcionaria, cuando ella era funcionaria, ¿por qué le da estos contratos? Y además, ¿por qué no revela ese conflicto de intereses? Creo que de esta forma hay un debate muy sano, el cual se puede generar en todos los medios de comunicación que permitan esta plática. Jerry Huerta, por ejemplo, nos dice, aunque no hay comparación en el desafuero de 2006, el presidente sí le está haciendo mucha publicidad a Xochitl, exhibir contratos está bien, hablar de ella casi diario, no. Omar Abelar dice, ¿cuántos días seguidos lleva el presidente hablando de Xochitl? No necesita espectaculares ella con tanta difusión. Exacto, pues bueno, acá síguenos ustedes dejando sus comentarios, Alejandro Rodríguez nos dice en Telegram, sí, ya habló lo suficiente, Teban dice, debería dejar de hablar y darle importancia, Jesús Sandoval por el otro lado dice, debe sacar todo y también dejar de hablar, dejar de hablar a Xochitl Galvez y también Gabriel Luis nos dice, yo considero que si él deja hablar de ella, va a dejar de darle publicidad, justo esto que estamos debatiendo de qué tanto es informar a la gente y qué tanto es catapultarla y darle una posición de importancia suprema. Aquí Leo Arenas dice, el presidente lo hará cuando crea conveniente hacerlo, él sabe lo que hace, también Toma Agua, ay, qué raro su username, dice, debería de seguir hablando cada vez que un personaje maldito aparece en los medios. Bueno, y Omar García dice, no, debe seguir exponiendo los casos de corrupción, se llame como se llame. Gracias por ver el video.